Plutón es un planeta enano, todos lo estudiamos de chicos como planeta. En 2006 la Unión Astronómica lo cambia de categoría básicamente porque se descubre que en toda esa región del Sistema Solar, más allá de Neptuno, hay muchísimos cuerpos parecidos, en general más chicos, que forman como un anillo enorme y cambió la idea de que era un objeto dominante a ser uno más de un montón, más allá de que es uno de los más grandes seguramente. Y es un cuerpo muy chiquito, más chico que la Luna, de hielo, de roca, con una atmósfera muy fina, totalmente distinto a los ocho planetas clásicos del Sistema Solar. Y bueno, muchos lo llaman enano de hielo, básicamente por sus características. Es un cuerpo muy extraño, del cual recién ahora se está empezando a conocer en serio. Bueno, esta es una misión llamada New Horizons, Nuevos Horizontes, que acaba de llegar en realidad al planeta enano después de casi una década de viaje. Es una de las misiones más importantes de la historia de la era espacial, más de cinco décadas de era espacial. Y bueno, era el último objeto importante del Sistema Solar que faltaba explorar. Así que realmente esta misión que viajó, como te decía, cerca de una década, acaba de pasar a las 8.50 hora argentina de la mañana, a unos 12.000 kilómetros. Y más allá de que venía tomando imágenes y datos en los últimos días, la mayor parte de lo más importante acaba de pasar ahora y en los próximos minutos. Básicamente caracterizar un objeto que nunca prácticamente se supo nada. Hay una científica de NASA que decía que hasta esta misión, todo lo que se sabe de Plutón se podía escribir en una tarjetita y a partir de ahora se van a poder escribir volúmenes enteros. Es pasar de ver un puntito en un telescopio a revelar un mundo entero y no solamente ese objeto en sí, ese planeta enano, sino su sistema de lunas, su atmósfera, su geología, imágenes que son absolutamente inéditas, porque aún para los mejores telescopios de la Tierra, Plutón sigue siendo un punto, casi sin detalles, y ahora lo estamos viendo como si estuéramos encima. Tiene una relevancia importantísima. La sonda estuvo tomando imágenes desde hace varias semanas, cada vez con mayor detalle, obviamente, pero aparte de las fotografías, lo que está haciendo es tomar datos espectrales, así se llaman, de la química del planeta, de su atmósfera, de su superficie, ver cómo actúa esa fina atmósfera con el espacio, estudiar las zonas más frías y más calientes del planeta, que en realidad es un planeta muy frío siempre, y fundamentalmente también algo de lo que nada se sabe, es de sus cinco satélites, de los cuales el más grande Caronte es muy grande, pero son muy chiquititos y realmente son absolutamente desconocidos Lleva dos cosas muy especiales, aparte de sus siete instrumentos. Lleva siete instrumentos, incluidos dos cámaras, pero lleva un CD, un CD donde hay grabados los nombres de 440.000 personas que se anotaron en la página de NASA en el año 2005, entre los cuales está el mío, por ejemplo, y el de mi hijo, y las cenizas del descubridor de Plutón, Clay Tombaugh, que justamente es el astrónomo mater que lo descubrió en 1930, y que por decisión de la familia, cuando la nave fue lanzada en 2006, hace ya casi una década, en una latita pequeña se pusieron parte de las cenizas de don Clay Tombaugh, que es uno de los grandes héroes de la astronomía del siglo XX. ¡Gracias!